¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo estoy saliendo a hacer unas compras a Plaza Bea y voy a mostrarles todo lo que vamos a comprar. Así que comítenos. Mejor negritos. ¡Mashmelos! Muchos más. Comprinito por favor. Le queda bonita la casaquita. ¡No por Dios! Son dos ositos. Acá está Daniel. ¡Daniel! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy contenta porque estén un día más acá conmigo. El día de hoy vamos a hacer unas compras por Navidad. Adelantamos la Navidad poco a poco. Vamos a comprar ropa y también productos de primera necesidad. Porque también le vamos a enviar a mi mamá porque mi mamá no está acá. Así que le voy a mostrar unas cuantas compras que vamos a hacer o que estamos haciendo. Así que vamos a comprar unos panetones, chocolate y todo. Así que acompáñenme a ver este vlog. Miren esas niñas jugando, por Dios. Y acá elito que está mirando también que quiere que lo pase. Hemos comprado este panetón para mandarle a mi mamá. ¡Ay! ¿Qué me has jugado, papá? Están moviendo las lentejas porque es nutritivo comer lentejas. ¡Nutritivo! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 Ya, está bien Amigos, me compren esto, por favor ¿Qué amiguita? Cositas para Navidad Para mi mamá, para nosotros Y acá está Daniel Daniel, hola También estamos llevando ropa Porque hay ofertas Acá Hola, bebé Le queda bonita la casaquita, ¿no? Cuatro ¿No me hagan dos? Sí, dos, dos Ya viste, mami, dos patidas Recuerden que si son nuevos por acá Si no se han suscrito, no se invito a suscribirse en la parte de abajo Donde se han suscrito Salud a Luana Hola No se olviden de activar la campanita de notificaciones Para cuando haya otro video, YouTube les avise Mermeladas de fresa Por Dios, son dos ositos Y ahí está Teddy Con su novia Diana Hidalgo Hola Hola Mi esposo está revisando ropas para él Porque lamentablemente se despidió y se olvidó de él ¿Qué opinan? Bueno, tenemos estas rayitas Hola Hola Luana, saluda No Daniel Bien Oye Guapo 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 Amando las pancillas Listo ya Quapo